El caso de la tormenta tropical, depresión tropical convertida en tormenta, que avanza hacia las islas menores, líneas rectas, con viento de 17, no, movimiento de traslación 17 kilómetros por hora, un tanto lento. Se prevé la cercanía al país, a la isla, para el sábado en hora de la tarde, pero todavía eso es un pronóstico incierto porque pudiera en ese tiempo, desde hoy hasta el sábado, moverse de dirección y pasar o lejos o más cerca, pero el asunto es que todavía el pronóstico no puede ser certero para nosotros. Hay las islas, sí, ya hay una alerta para las islas menores, el arco de las islas menores, donde va a tocar. De toda manera, de seguir el curso que lleva, Puerto Rico atenuaría el impacto para nosotros, como siempre ha sido, que esos fenómenos que llegan a Puerto Rico con fuerza, chocan ahí y ahí se debilitan y lo que nos queda a nosotros es poca cosa, que ojalá sea así. Sí, yo espero que sea así. Ayer hablábamos de eso y yo tengo que reiterar lo mismo que dije ayer, esperar que siga lloviendo, el país le hace falta que llueva, pero que sea una lluvia... ¿Y Benigna? Benigna. Yo pienso que así será, así ha de ser, pero independientemente de Brecht, que es el segundo fenómeno de la temporada ciclónica, en esa misma dirección que ha agotado Brecht desde su formación por allá por Cabo Verde, por ahí vienen otros fenómenos de esa misma naturaleza que están en formación, vienen en línea creo que cuatro, cinco o seis más, pero todavía no los pronósticos no son válidos porque eso está todavía muy lejos y es en formación, pudieran darse o no darse, pero lo que nos interesa ahora es Brecht, que es lo que está más cerca, pero todavía no hay amenaza directa para nosotros, sin embargo para las islas menores sí. Lo que sí hoy tenemos con relación a lo que es el estado del tiempo y la temporada, es que hoy es el último día de la primavera, mañana se inicia... El verano. El verano, que no se debe ser el verano, debe ser el infierno. El infierno. Porque fíjense que nos ha tocado temperatura altísima durante la primavera y ya usted sabe, hemos pasado dos años de caír, ojalá que el verano no sea tan riguroso y tan extremo como ha sido la primavera en sus últimos días. Bueno, esperemos que sea así, pero la verdad es que si eso ha sido primavera, el verano debe ser terrible. Mire, el Día Informativo marca una actividad importante que nosotros ayer la anunciamos, la comentamos, que es una amenaza de paro que se hizo ayer por parte de los conductores de los trenes del metro de Santo Domingo y efectivamente desde temprano del día, primera hora del día, se vio larga fila. A mí me dicen que la hora pico, la primera hora de la mañana siempre son pico en el metro y siempre ha sido así, dice que cada día esa fila interminable de personas que va hacia el trabajo utilizando el metro de Santo Domingo se da permanentemente, o sea que hoy no fue por el llamado. Sin embargo, los huelguistas lograron tomar la atención porque se apersonaron a las estaciones con carteles pidiendo reivindicaciones laborales y el cumplimiento de unos acuerdos que habían firmado con la dirección, la suspensión de las cancelaciones de más de 30 conductores que han sido cancelados en las últimas semanas. Pero el vocero del metro, del metro no, de la OPRE, dijo que las operaciones se comenzaron normales a la misma hora y con la misma frecuencia y que ese personal que estaba en huelga, en paro, es porque tiene el día libre, pero los que les tocó trabajar hoy acudieron a su puesto de trabajo y el servicio no se interrumpió. Oímos una entrevista que se le hizo en un programa de radio a media mañana con el director del metro, el señor Rafael Santos Rodríguez. Y él decía que ciertamente el servicio no se alteró y que él llama a los que están haciendo esos reclamos, que no alteren el orden, que vayan a la mesa del diálogo y que acudan a su trabajo. Pero ¿cuántas veces se van a sentar en la mesa? Porque ya eso estaba hablado, la promesa de un incremento estaba hablado. Él dice que de siete puntos que se discutieron en la última reunión, la dirección ha cumplido con seis y que el otro punto quedó pendiente para una reunión. Dijo que la gente que está haciendo el paro hoy, le toca trabajar mañana, lo exaltó a que acudan a su trabajo y que recuerden que el transporte masivo, responsabilidad del Estado, es un asunto de seguridad nacional. Que eso bajo ninguna circunstancia se va a detener ni lo van a permitir que se detenga. No lo dijo en forma de amenaza, me contó que lo hizo en buena forma, pero ciertamente es el transporte más efectivo y masivo que hay en la ciudad de Santo Domingo, es por donde se transporta la mayor cantidad de personas. Es un compromiso del Estado mantenerlo, porque se armaría un caos si eso se suspende. Mire, don Freddy, no lo escuché, realmente tendría que escuchar las dos partes para poder sacar unas conclusiones sobre la realidad de este conflicto. Lo que a mí me llama la atención es que, por una razón u otra, aquí hay un problema, aquí hay un problema en todas partes, don Freddy, de repente. Usted se va, pasaporte hay un lío, se va al metro hay un lío, se va al 911 hay un lío, se va a educación hay un lío, se va a salud hay un lío, y se va a cada uno de los sectores, energía eléctrica hay un lío, y se va a cada uno de los sectores y hay un problema. Entonces, hay una desmejoría sostenida, un escándalo sostenido. Súperate, oye, en cada uno hay un problema aquí. Recuérdese una cosa, Mundo. ¿Cuál? Que los países en día de desarrollo no tienen respuesta económica para resolver todos sus problemas. No, pero don Freddy, déjame decirle una cosa, déjame decirle una cosa. Oiga, usted no puede negar, independientemente de toda la crítica que usted le quiera hacer al PLD, usted le haga la crítica que usted quiera, lo que usted quiera, yo lo acepto. Ahora, usted no puede negar que el PLD tenía estabilidad macroeconómica, un país en crecimiento, y que cada uno, y que cada uno... La estabilidad macroeconómica se ha mantenido. Sí, pero... Entonces, no puede negar eso. Sí, pero con inflación. Bueno, la inflación es un fenómeno global. Pero las medidas que se han tomado, usted no está conforme con ellas. Usted entiende que no son las mejores. Por ejemplo, mire ahora, mire lo que pasó ahora. Lo de los 60 mil millones. Eso no ha pasado con el PLD. Oye, y con todo, con todo, y recuérdese... Recuérdese que venimos de un periodo de restricción. No, no, pero ese no es el problema, don Freddy. Y cuando se hace ese... Pero con más premúmero. Utiliza ese dinero del encaje, es para dinamizar la economía. Pero a lo que le estoy diciendo, este dinero no... Con lo que se hizo, no se va a dinamizar la economía. Bueno, pues ya sí... Se va a quedar igualito. Se inyectó ayer otra partida. Ah, pero ya se tuvo que tirar otra que no estaba contemplada. Pero mire, usted... Usted está estresando la estabilidad macroeconómica. Y está estresando el déficit del Banco Central. Eso aumenta el déficit cuasificado del Banco Central. Pero para que no nos desviedemos del tema de la OPRE, el servicio del metro. Usted que no oyó las declaraciones de Rafael Santos Rodríguez, director del metro. Yo se la tengo ahí en Cuba para que la oigan. David, ¿nos la tienes puesta ahí? En servicio, normalmente. La existencia de los trenes en la OPRE son 46. Trenes de tres vagones cada uno. Y, lógicamente, diario hay que darle mantenimiento y eso. Y normalmente hacemos la ruta con 40 trenes. Para mover esos 40 trenes, nosotros tenemos alrededor de 150 conductores. Y otros números similares de despachadores que también saben conducir. Y eso suma alrededor casi de 300 personas con capacidad de manejar un tren. Director, pero los empleados que están en huelga afirman que las personas que están hoy conduciendo los trenes no están totalmente capacitados y que están jugando con la seguridad de los usuarios del metro. No, no. Eso es falso. Ellos, los que están manejando el metro, primero, la mayoría son viejos. Y los nuevos, que son alrededor de 30 o 40 que hemos capacitado últimamente, aprendieron donde ellos aprendieron y con la misma capacitación que ellos tuvieron. No se pone a conducir un tren si no tienen la capacidad. Han llenado las expectativas, los conocimientos y, posteriormente, un mes de práctica en la línea. Es decir, con eso no se juega. Como no debiera jugarse tampoco con el transporte de más de 300 mil personas a diario en una ciudad. Y considero que fue muy alegre el llamado de esos jóvenes que pudieran tener alguna razón. Porque siempre es bueno solicitar mejoría. Todos queremos mejoría. La vida es para mejorar. Pero de ahí a usted querer jugar con un medio de transporte de la magnitud del metro en la ciudad de Santo Domingo, eso es otra cosa, porque alrededor de 300 mil personas van a su centro de trabajo, van a su centro de salud, van a sus escuelas, y generalmente con eso no se juega. Por eso, el metro está amparado en la ley considerado como de alta seguridad nacional. Ellos saben dónde están trabajando. Eso no es un juego. Eso no es así tan sencillo de jugar con la estabilidad de un sistema de esta naturaleza. Director, supuestamente se están produciendo cancelaciones masivas. De hecho, algunos empleados aseguran que el pasado viernes 16 empleados fueron desvinculados sin justificación algunas y que esas cancelaciones se vienen dando tras ellos pedir las reivindicaciones que tienen pendientes y ustedes violar algunos acuerdos. No, eso son hipótesis falsas. Es que, claro, porque en la OPEA hay 1.800 empleados y periódicamente... Ya vieron ustedes las declaraciones del director del metro. Dicen que el servicio se ha dado durante todo lo que va del día con normalidad, con puntualidad. Y reiteró que sea un servicio que tiene que ver con la seguridad del Estado. Porque donde se transportan más de 300.000 personas diarias es un compromiso ya mayor. Así es, mire, don Freddy. Oiga lo que le voy a decir. A él le faltó poco para decir que esa es una huelga política. Le faltó poco para decir. Poquito. Ahorita aparece cualquier temerario de lo que defiende el gobierno que va a decir que eso es una huelga política organizada, lo más seguro, por el peleador, la fuerza del pueblo o por la oposición. Pero yo vuelvo, insisto. Todos, nadie puede negar aquí que aquí ha habido una merma en la calidad de los servicios que da el Estado Dominicano en diferentes áreas. El agua no se lo voy a decir el gobierno porque no está lloviendo. Pero no hay luz. A mí todos los días se me va la luz tres y cuatro veces. Ahora, ahora cuando llegue a mi casa, en la tarde se me va dos y tres veces. Y me han aumentado el coso. Me lo han triplicado. Dicen ellos que un 30%, no es verdad que un 30%. Usted se va, ahora vemos lo del metro. Usted se va 9-1-1. Y para cada uno, para cada una de las crisis que han surgido en un servicio, en un sistema, en salud, en educación, en agricultura, en la seguridad ciudadana, en cada uno de los servicios que se supone que deben de ir paulatinamente mejorando. Porque se supone que el paso de un gobierno, aunque no resuelva todos los problemas, porque los problemas siempre existen, hasta en las grandes naciones. Pero la gente tiene que sentir que hay un paso de mejoría. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. Porque yo lo que tengo que hacer es comparar con los pasados gobiernos, que incluso los sacamos porque entendíamos que se estaba haciendo mal. Cada uno de esos servicios, señores, eran buenos y con tendencia a mejorar. Y no tenía problema de que ahora, oye, una huelga de la gente del metro. Mire, mundo, a propósito de eso se está dando hoy en el metro y el transporte por esa vía y que tiene que ver con los conductores de los trenes. Hoy, el director de Infotec, Rafael Santo Badía, porque ese que vimos ahí, Rafael Santo, Rodríguez. Tremendo funcionario, Rafael Santo Badía. Bueno, pues anunció Santo Badía que el Infotec, a partir del próximo mes de julio, va a aperturar la Escuela de Formación de Conductores de Trenes en un edificio ya preparado como aula al lado de la estación Mamatingón, la línea A, 1A, y que va a servir para capacitar los futuros conductores del metro, los futuros conductores de los teleféricos y del monoriel que se está construyendo en Santiago. Es una cooperación con una escuela para conductores de Alemania que aportó los profesores y una vez terminen el curso teórico, entonces se le da un tiempo de práctica y se le garantiza el trabajo porque se están necesitando ya. Dice que es un aporte que hace el presidente Luis Abinader a los planes de expansión de los sistemas de transporte que se están haciendo en la actualidad. Dice que el requisito para optar por ese curso tiene que ser un joven de menos de 25, de hasta 25 años, que sea bachiller, que tenga conocimiento básico de inglés y conocimiento básico de computadora. El curso va a ser gratuito. Mire, don Freddy. Esa es una gran noticia. Mire, don Freddy. Ahí le digo. Por eso, mire, ese hay que reconocer que es un funcionario eficiente porque no es solamente en el metro, es que en cada uno de los sectores importantes de la República Dominicana está el InfoTea aportando con entrenamiento. Porque usted se va a turismo y para eso hay programas interesantes para ir. Ya incluso en Pedernales están dando clases, instruyendo entonces a todos esos jóvenes por ahí para que cuando se construyan los hoteles y el proyecto turístico ya haya jóvenes de la provincia y de la zona que puedan trabajar. Estén preparados, sí. O sea, no cabe la menor duda de que hay funcionarios, ese era un caso tangible de que hay funcionarios que quieren trabajar y que están haciendo el aporte. Ese es uno. Hay varios que hay que llamarle la atención para que mejoren. Mire, denme el permiso y le pedimos el permiso a nuestros televidentes para hacer la pausa y ver los comerciales. Claro, que así sea. Gracias. 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 Gracias.